Intendente, día jueves ha comenzado esta presentación de los productores para poder eximirse del impuesto inmobiliario provincial. ¿Cómo viene el tema? El tema fue, arrancó ayer a las 13 y 30 aproximadamente en la Agencia Córdoba Joven, ante las requisitorias nuestras, digo nuestras porque está la Municipalidad de Corral de Bustos, Capitano Higgins, Colonia Italiana, la Federación Agraria, en este caso el Consorcio Canalero de la región y bueno, veníamos pidiendo la posibilidad de que hubiera alguna respuesta hacia los productores que tienen los campos inundados. Y bueno, ayer la gente del Ministerio llegó a Isla Verde, porque hizo primero Isla Verde y después Corral de Bustos, en la cual me llamaron y bueno, tomamos las instructivas que nos dieron y de ahí directamente dijimos, hoy jueves, por más que la Municipalidad de Corral de Bustos, estaba cerrada, por ser jueves Santos, Santos digo, ahí no más, comenzamos y citamos a la gente a través de este medio, que le agradezco enormemente, y esta mañana a partir de las 9 comenzamos a trabajar. Lo que estamos haciendo ahora es el llenado de planillas y formularios donde el productor solicita la eximisión de impuesto inmobiliario. Es algo que cabe remarcar, porque vienen las preguntas cada rato. ¿Qué pasa con el que pagó de contado? Lo van a eximir el año que viene. ¿Qué pasa los que van pagando en cuota? Bueno, de ahora en más van a eximir las cuotas, ya ven si es la restante o como sea. Pero hay unos requisitos que se está llevando el productor agropecuario o los dueños de los campos, muchas veces los campos tienen un titular pero está arrendado. Es indistinto, puede hacerlo el productor directamente, pero también lo puede hacer el arrendatario. ¿No es cierto? En este caso nosotros solicitamos que lo haga directamente el dueño del campo, porque después con el arrendatario se arregla la parte económica. Y bueno, todos los que vinieron esta mañana, que debemos llevar aproximadamente hasta este momento y alrededor de 70 productores de Capitano Higgin, Corradusti y Corraditaniana, falta, quizás estemos en un 40%, falta un 60% de retirar y completar planillas. Le estamos explicando lo que necesitan y bueno, hay porcentajes. Es hasta un 20%, del 20 al 49%, del 50 al 70% y del 71 directamente al 100%. Porque no todos los campos tienen la misma problemática. Y después el Ministerio de Agricultura analiza y estudia el porcentaje de exhibición. A lo mejor es, puede ser porcentaje en un 100% como puede ser directamente proporcional. ¿Por qué? Porque nos explicaban ayer que si la cantidad de agua acumulada en los campos no llega a un 20%, esos campos tienen posibilidad de recuperarlos muy pronto. Es decir, que quizás antes del fin de año ese porcentaje, que en este momento está inundado, drene, evacúe y queda ya nuevamente productivo. Pero no así los que tienen grandes porcentajes, grandes extensiones. ¿Por qué? A ver, nos explicaban que bajadas las aguas quedan las secuelas de eso, que es el barro, si es alitroso, todo ese rebrote de esas sales. Y bueno, y todo eso se hace productivo por largo tiempo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y eso, la gente del Ministerio de Agricultura lo tienen bien definido y bien analizado. Ellos tienen de esta zona los detalles de campo por campo. Así que bueno, es un paso muy importante que hemos logrado. Ya digo, estamos los tres municipios, el consorcio canalero de esta región, que lo conformamos hace dos o tres meses, cuyo presidente es de aquí, tiene el campo aquí en Colonia Italiana. Y bueno, y también en este caso la Federación Agraria, la delegación que tiene al frente la señora Norma Añero, que nos está dando una mano grande. Y bueno, entre todos, todos unidos, yo creo que vamos a tratar de darle una respuesta a nuestros productores. Gracias.